Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Kieper, aquí en nuestra serie de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Bueno, lo habíamos dejado en esta pequeña abadía ribereña, una cabaña aquí a pie del lago, por decirlo de algún modo, en la que nos podíamos curar y podíamos guardar la partida. Me acuerdo la partida, un pequeño corte de vídeo, y ahora mismo nos dirigimos hacia Villahurto, que es el objetivo. Vale, al Gorila Belicoso y al Sion ya les hemos vencido, así que no hace falta enfrentarnos más a ellos. Como dato curioso, pues bueno, el Gorila Belicoso os da una pandereta, una piel de monstruo, no sé si era una piel de dragón, me parece, que es necesaria más adelante para la pandereta de tensión. A ver, todavía está lejos el cofre. Madre mía, esto sí que nos pilla, pero lejos, lejos aquí. Bueno, avanzamos por aquí todavía un poquito más. Continuamos por esta zona. A ver, porque eso de ahí me parece que es nuevo, o sea, eso no estaba. Vamos a ir por acá. Sí. Bueno, pues chicos. Una diferencia interesante con respecto al juego de PlayStation 2. Que es esta división de zona. O sea, esto no estaba. O sea, esto es nuevo, Villahurto y Castillo de Asca. Esto no estaba, chavales. Esta división de zona. Es curioso, pero no estaba. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí, porque aquí sí que debe de estar el cofre ya. Atacamos a este monstruo que tampoco le tenemos. Que son los bárbaros decapitadores. Pues ya están los tres mentiros. Oh, unos piminchos distintos. Pinchetas. Ja, ja. Es gracioso. Bueno, vamos a atacar a todas. ¡Vamos! Aquí de momento no hay monstruos que os den, no hay limos metálicos. Tiene cinco puntitos de destrezas que van a ir todos a las lanzas. Debería de estar por aquí el cofre que no lo veo. Vamos adelante. Este Mosque Zorro tampoco lo hemos visto. Ya, vamos. Ahí. Mosque Zorro es nocturnos. Bueno, pues se escapó. Esto te hacen daño, sí, eh. Bueno, a ver, es normal también, ¿no? Ella. Tienen que ir apareciendo cada vez mejores monstruos, más fuertes. Esa es la arena. Entonces, tiene que estar por aquí. O sea, no sé por qué no... Estoy seguro de que hay alguno, pero... A no ser que esté arriba de aquí. Me resulta un poco extraño, ¿eh? Bueno, resulta extraño porque me venía como que aparecía en esta zona, pero no está. Bueno, vamos a... ¡Ah! A ver, si es ese. ¿Será? Aquí, al lado de la arena de monstruos. Estoy buscándolo como un tonto allí. Vale, pues un frasco de agua mágica. Esa es la arena de monstruos, que tiene dos cofres. Este cofre se abre con la llave mágica, con la llave de más adelante. Ahora mismo no. Vamos a enfrentarnos a ese zombie, porque me parece que ese zombie es diferente. Creo que es más fuerte, incluso. Zombies errantes. No sé si serán distintos o iguales. Pero bueno. Les vencemos y así me quito la duda. Y no, no sé si serán estos shoots. Y no. Venga, nos han dado una planta antidótica. Vale, vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Entrar aquí. A la arena de monstruos. Y ese es Morrie. Creo que ya se puede. Vamos a ir. A la arena de monstruos. Vamos a ir. A la arena de monstruos. Vamos a ir. 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 ¡Ah! Vienes a ver a mí y te ignoro. ¿Qué te decía? ¿Qué pensaba? Ven, hablamos, escucho. Permítame introducirme. Soy Mori. Aquí, abrojo mis ojos en el viento. Escucho en el viento. ¡Oh, chico! ¡Sos un viajante! ¿Ves? Entonces, te pregunto un favor. Aquí, tomes estos. El grupo tiene tres notas. Sí, un pedazo de cebolla. ¡Lo veo en tus ojos! Buena fortuna y buena curación. Bueno, pues nos ha dado tres notas. Vamos a echarlas un vistazo. Aquí en la bolsa. Vale. Nota número uno. Este es el limo sonriente. Están pegajoso como un casa nuevo. Se ha hecho enseguida. Se la ha visto cerca de un castillo en ruinas. Vale. No es un limo malo. Es un limo muy malo. Nota número dos. El caballero vacío. El caballero vacío. Por favor, se la ha visto cerca de la abadía de Mena. Una armadura inquieta. Y por último, la nota número tres. El bebé calamar. Calamarcito. Al borde del agua. Cerca de la guarida de una barbina. Bueno. Estos serían los tres monstruos conocidos que tenemos que conseguir. Vencer. Y mandárseles a morir. Para que nos abra la arena de monstruos. Podríamos ir ahora mismo a por dos. Que son. El calamarcito. Y el. Y la armadura esa inquieta. Pero nos faltaría el limo sonriente. Así que lo que vamos a hacer es. Voy a coger un cofre. Un par de cofres que hay por esta zona. A ver si me oriento un poco decentemente. Hay un par de cofres. Vamos a seguir por aquí. Evitamos los combates innecesarios. Ya sabéis. Si queréis enfrentaros. Pues bien. Vosotros mismos. Pero. Yo si puedo evitarles. Pues los evito. A no ser que sean ahí. Limos metálicos o alguna cosa parecida. Que nos den bien de experiencia por lanzarles. Hombre. Si nos pillan de imprevisto como ahora. Pues bueno. Pues. Les metemos. Pero vamos. Tampoco tenemos tal mal nivel. Ya os aviso. Y si calda hasta nivel 20. Es estupendo. 4 puntos de destreza. Van todos a los bastones. Buah. No puede subir más con el nivel actual. Pues de momento. Lo dejamos tal cual. Vamos por aquí. Ya tenemos pillado. Vamos por esta zona. Este demonio tampoco debe acceder. Atacamos. 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 Otro menos. Y esa bruja tampoco la habíamos conocido. Pues no. Por ahí tampoco. Y han notado la presencia del grupo. Pues estupendo. No ha afectado a ninguno. A ver, creo que era por esta zona, me ha parecido ver... Ah, me ha parecido, creo que es por aquí, por donde está el cofre. Aquí hay un cofre, el cofre está cerrado, lo abrimos. Un látigo de cuero. Pues un látigo de cuero. Ahora vamos a rodear esta roca. Y a ver si encuentro la zona donde se encuentra. Creo que era por allí. Aquí hay otro cofre. Cerca de un monstruo conocido. Tenemos un cofre. Ahí está. Un cofre. Lo abrimos. Cuatrocientas cincuenta monedas de oro. Nos viene muy bien. Ya nos enfrentaremos a este cuando llegue su momento. Todavía no es el momento de hacer hunting, como dice el Morri. Vamos a ir hasta Villagurto, porque creo que nos hemos enfrentado ya todos los monstruos de la zona. Sería conveniente también echar un vistazo a ver qué objetos nos pueden dar, porque a lo mejor merece la pena hacer un poco de farmeo y caza de monstruos en busca de algún objeto en particular, igual que hicimos con la armadura de tortuga. Voy a echar un vistazo a ver los monstruos que hay en esta zona un segundito, chicos, porque tengo aquí una especie de chuleta para ver eso y os voy a decir los objetos que nos pueden dar. Bueno, pues creo que era una zona... A ver, la robo cabeza nos podía dar una armadura de cuero, pero esto ya es de antes. Espada de cobre. Espada de acero. Nos podía haber dado el robo gráfico izquierdo. Bueno, pues no hubiera estado mal haber pillado la espada de acero, pero bueno, no pasa nada, porque es un arma que podemos conseguir más adelante y que tampoco nos importa mucho. Luego tenemos aquí... Vamos a ver, más cositas. Enneca ni pájaro. Puede dar una daga o un clavo de hierro. No está mal. El mosquezorro nocturno, el estoque y gorro de pieles. Nada. La pincheta, estoque y musgo rojo. Pues nada, tampoco. El murciélago tripón nos puede dar la piel de dragón. Y un ala de murciélago. Eso es el de antes. El de morila también nos da la piel de dragón. El jinete de limo nos podía haber dado el escudo templario y unos tarcilimos. Pues los tarcilimos hubieran sido interesantes haberle escogido. Pero bueno. Luego, teníamos aquí cosas interesantes. Vamos a ver. El sallón nos puede dar un hacha de piedra y la capa de piel. La capa de piel es útil para el... Para Ángelo, me parece. La capa de piel. Vamos a ver. Eso es. Que además nos cuesta 1.100 monedas de oro. ¡Holo! 1.100 monedas de oro. Pues yo creo que podemos intentar conseguir la capa de piel venciendo a ser millones, chicos. La verdad. Luego, el barbador de decapitador nos puede dar un escudo de escamas. Para poder ser la gloria. El gorila belicoso nos da la piel de dragón y el mazo gigante. La piel de dragón nos le da con mayor índice de probabilidad. Y el mini diablo nos puede dar una bomba pétrea y el ala de murciélago. Y de momento... De momento eso. La bruja nos da el liguero y el bastón de mago. Y el estilimonio, el musgo rojo y el de murciélago. No. No nos... No nos merece la pena. Pues sí. Habría que ir aquí. Habría que enfrentarse al sallón. Unas cuantas veces para que nos diera la capa de piel. Sería el más interesante al que nos podríamos enfrentar. Porque nos cuesta 1.100 monedas de oro. Y la verdad no estoy por la labor de estar pagando 1.100 monedas. Por un objeto que podemos conseguir farmeando. Igual que esa armadura de top que pagamos. Aparte no tiene mala probabilidad de que nos toque. Noe. Me encantan. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada con ellos. Pues a poder. Bueno, esto me encanta porque es que como puedes farmear con uno, evidentemente te pueden atacar varios. Voy a usar el conjuro de la explosión. Toma. Adelante de confusión. Bueno, me he afectado, me he afectado, me he afectado. Pues muy bien. Toma, toma, toma y toma. Piedras, folio. Bueno, pues usa yo el menos. A lo mejor sí que merece ya que use el conjuro de la semicuración por sí mismo. En ocasión ataca dos veces, como os habéis fijado. Recuperamos a Angelo y atacamos a Isayun. Mosquezorro nos deja un estoque. Bueno, pues un estoque. Que no sé yo si... a ver... No sé yo si le vale a alguien. Me parece que no. Estoque, 17, transferir... Angelo, le tiene equipado ya. Pues nada. La capa de piel, eso es lo que nos hace falta destaca. Ya tienen estos personajes. Estos monstruos. Otro golpecito y otro golpecito más. Vamos a fumarlo. Pues nada. A ver... A ver... Más ayones... Ahí otro. A por él. Seguirá con mi personaje. Vamos a meter. No sé. Te vayas... Tengo que hacerlo. Eres duro. Te vayas... Pues adiós a Moussaillon, adiós a Moussaillon, adiós a Moussaillon. ¡Hala! ¡30 puntos por año! Bueno, tiene muy caro que perder las facultades vitales, pero vamos, que da igual. Hay que secar a un compañero. Bueno. Nada, aquí tampoco nos han dado nada. Vamos a curar. A ver, hay más saillones. Ahí había uno. Otro más que todo. Aquí hay otro. Pues a por este. Bueno, no se deja pillar. Nos podía dar la capa de piel y el hacha de piedra. Así que hay dos cosas que nos puede dar el saillon. Si hay dos objetos que se puedan conseguir así, sin necesidad de comprarles, pues claro. me interesa, pero si voy a estar enfrentándome a ellos durante mucho, mucho tiempo, pues tampoco me interesa estar perdiendo el tiempo, ¿no? Por ahí las belicosos sí que nos podían dar la piel de dragón, que ya os digo que es necesario para más adelante, no parece que vaya a salir aquí más allá en el lugar de los ayuntos a la noche, no salen de día, por lo que estoy viendo, así que nos vamos a dirigir a Villa Upto, ahí había, ahí había, nada, 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 nada más me he puesto en una zona en la que aparecen muchísimos monstruos y ninguno que me interese. Aquí estoy, a por esto. ¿Qué pasa? No, no se elan. Otro plan de rato, la rato, la rato. Ya no, no, me las he atrapado. No, no hay nada más. No hay nada más. El saiyón. Y ahí es el bastón. Yangus ha alcanzado nivel 22 también, estupendo. Dos puntitos de destreza que van a ir... a las hachas. Y listo, por lo menos han dado nada más. Bueno, vamos a usar la semi-curación de luego con todos, excepto con Yangus. Y con Yeshua. Bueno, nos vamos a dirigir ya hacia Villagucto. A ver, lo suyo es enfrentarse a Sayones y conseguir la capa de pie. Es lo suyo, para no tener que... no tenerla que confrar en la tienda. Está claro. Está claro. Pues nada. Otro menos. Otro menos. Ola, 23 puntos para ir y así tal. Bueno, sí que es verdad que las probabilidades de que nos lo den, son bajas. porque es de 1,56%, 1,56%, pero bueno. Voy a ver si pasen a este y estas dos bolitas. Vale, una menos. Dos menos. El Sayon también ha caído. Bien. Y bien. Y bien. Pues no nos han dado nada. Otro Sayon. Venga, por ahí. Vamos. Vale, vamos. Vamos. Al menos dan la presencia del grupo, pues a morir por dios. No, no han soltado la capa de piel, eh. Ahí había otro. Estaba yo pensando aquí en las vacas estas que van a aparecer o que nos ven las botellas de leche. Bueno, no sé si entrar ya en Villagurto o dejarlo aquí. Vamos a entrar en Villagurto, vamos a un poco... Echar un vistazo a lo que hay. Bueno, Angus, y estos... Vamos a entrar en la ciudad de Villagurto. Bueno, vamos a subir aquí mismo a ver qué hay. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Es una ciudad un poco laberíntica, pero bueno. Vamos a ver que hay aquí. Hay que saquear la ciudad. Una cola de conejo. No tiene mucho sentido, así que nos vale. Las orejas de penejita ya las tiene equipadas Jessica. Aumentan dos puntos la agilidad, pero solamente pueden equiparse con un objeto de accesorio a la vez. Y esto es un casino. Aquí podemos conseguir fichas para premios interesantes. Pero bueno, el casino al que nos interesa jugar es el de Bacaran. Tenéis el bingo, tenéis las tragaperras, pero no voy a perder el tiempo en este casino porque el interesante, donde están las mejores cosas, es en el otro. El que está más adelante, evidentemente. Bueno, este tipo nos cobra por pasar, pero ya no voy a pasar por ahí porque le he dominado un rodeo. No es que nos cobre muchas monedas, porque no me da la gana de estar pagando por nada. Una cota de malla. Y nada más. Pues muy bien, más objetos para ver. Ah, bueno. Esperemos un segundito, porque ciudad nueva implica que tendremos que hacer nuevas fotos. Lista de retos no completados. A ver. Aquí hay un tipo de monstruo que tiene un gemelo. Son casi idénticos, pero uno es amarillo y otro rojo. Pasos inseparables. Vale, este es donde les hemos hecho la función. Luego tenemos esto de aquí, los aliados de Morres y derrotas a 30 mini diablos. Aparece un monstruo vestido de forma muy peculiar en la costa que separa Estante Villahurto. Pues estos no... No le hemos vencido tampoco. Limo dorado de la Guardia de Rubí. Limo dorado de Villahurto. La arena redonda. No vacant del re multiplied. ¿Qué debes decirle irnos? Es como indicated secreta llamada... Las limpieza. Una sociedad secreta. Barrio de Resostidos. Vamos a ladrar y llevarla alala a llevarlo a un puesta de diferencia desde que exitinga toda la ciudad. Los hermanos espadachines, al parecer hay un ladrón de un turmerón de escritania donde se puede ver con estatua de espadachines. Me han dicho que hay dos juntas con un turmerón de impresionantes. Genio de los suburbios, dicen un tipo en esa ciudad que es muy famoso. La divina desafortunada. Y la corajida ejemplar. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a subir arriba donde hemos estado para hacer una foto a la ciudad entera. Y luego ya iremos haciendo el resto de fotos que nos quedan. Vamos a ver si por aquí arriba, a ver si podemos subir. Supuestamente tenemos que hacer una foto desde aquí. Bien, ya está. Tema 79, inmortalizado. Muy bien. Ahora vamos por aquí abajo. Aquí hemos entrado ya. Vamos a ver si hay alguna cosita más para saquear por aquí. Pues miren. Una vasija en medio de la calle que tiene una boñiga. Una boñiga que a los demás parece que no les importa, pero a nosotros parece que es súper útil. Aquí. Entramos aquí en esta otra puerta. ¿Y esto qué es? Supuestamente nos falta encontrar también al limo, eh. Cuidado de no perderle de vista. Esto parece ser como una especie de hotel. Ahí no había nada. A ver qué hay aquí. Nada. Un flasco de agua mágica. Ahora vamos a ir dentro. Esta vez me la puedo, supuestamente, dando su maño. Bueno. Y supuestamente para meter tres ingredientes en el pote del alquimio tenemos que hacerle más alante. Vamos a ir abriendo estas habitaciones también. Una simiente de vida. Vamos a ir de aquí. Una cama. Y una librería. Vale. Ya lo habíamos hecho, así que nada. Esto no tendría nada. Y aquí hay una puerta con muchos cofres. Pero está cerrada. Necesitamos una llave particular para poder abrir. Bueno, ya hemos acabado con lo que había ahí. Con esta especie de hotel. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Que hay. Otra casita. Vale. Pues en esta casa. A ver. Vale. Pues aquí tampoco había nada. Vale. Vale. Nos podemos meter aquí abajo en el pozo. Aquí estaba esa sociedad que decían, ¿no?, que era la de la sociedad de limpieza. ¿No se me permite nada o qué? A ver si podemos entrar. Este es el club secreto de Villagurto, echamos un vistazo a los alrededores, no hay ningún limo oculto, así que cogemos estas cositas, una mini medalla mía, y ahora nos vamos a poner desde la puerta a hacerle la foto al club secreto. Bien, conservamos la foto. Vamos, ¿quieres hablar? Bueno, se supone que están aquí a modo de sauna. Subimos arriba. Y vamos a entrar en la tienda. No hay nada que nos podamos llevar. Ah, bueno, podemos echar un vistazo aquí a estos saquitos que tienen colgados. Ya nos hemos encontrado una mini medalla, así que bien. Y echamos un vistazo a lo que tienen. Planta medicinal, esencia de amor seco. Pues nada, la verdad es que no tienen nada que me interese. Así que nos vamos. Pues otra parte de la ciudad vista y saqueada. Es de lo que va esto, de dar vueltas por la ciudad para coger todos los objetos que sean así tan gratis para nosotros. Luego esta es la zona donde están las armaduras. La armadura de los bronce que ya la teníamos. Esta es la capa de piel, que es la que podíamos conseguir venciendo a los ayones. Conjunto de bailarina, escudo de hierro y yelmo de hierro. Vamos a echar un vistazo, un segundito, porque aquí hay mucho equipamiento para comprar. Y no sé si, porque por ejemplo, la capa de piel la podemos conseguir más adentro. Osea, la podemos conseguir farmeando monstruos. Pero por ejemplo, el yelmo de hierro, hasta que lleguemos a Argonia, nada. Si que hay monstruos que nos le pueden dar, pero no nos lo vamos a encontrar relativamente cerca. Así que podríamos hacer esto. Y luego tenemos, bueno, podríamos hacer esto o podríamos intentar otra cosa. Porque tenemos aquí la capucha de pieles. Bueno, el yelmo de hierro a lo mejor para Angela estaría bien. Luego tenemos el escudo de hierro, que en la región de Villa Hurto supuestamente nos le dan uno gratis. Gracias. El escudo de hierro cogería 1 y luego tenemos también el conjunto de bailarina, el conjunto de bailarina nos dan 1 gratis en Bacará, pero necesitamos 2 porque luego podré hacer otro traje con él, o sea que vamos a ver, vamos a cogerlos entonces, el conjunto de bailarina, 1300 monedas de un bar, quien lleva a la compra, Jessica, y se equipa a coche. Luego un escudo de hierro, se lo vamos a dar al héroe, a cambio del escudo de hierro. Y por último un yelmo de hierro, fijo que va a ir para Angelo. Nos faltaría coger, bueno el escudo de hierro este le podemos conseguir gratis, nos faltaría la capa de piel y otro yelmo de hierro, pero tengo intención de farmear unos objetos con los monstruos para que me den alguna cosita más. Para que me den algo mejor. Y además les tengo por esta zona los monstruos que nos lo pueden dar, así que nada. Y luego aquí tenemos el puñal envenenado, el arco de cazador, la espada de acero, esta la podemos coger más adelante, así que nada, vale la pena cogerla. El hacha de hierro y la lanza sagrada. La lanza sagrada me parece que si la tengo yo, tampoco pasa nada. El hacha de hierro lo tiene equipado, la espada de acero y el arco de cazador. Bueno, pues ya está. Luego si queremos volver a pasar por ahí nos tenemos que pagar. Y no voy a soltarle dinero a ese personaje por nada. Luego aquí hay más cosas, esta es la taberna y el hospedaje. Y me queda de mirar esta última parte, hay aquí más cosas. Vamos a echar un vistazo también. Ah, y esta es la iglesia. Bueno. Pues de momento yo creo que ya hemos hecho muchas cosas, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Y ya tengo que farmear, antes de continuar más adelante, la capa de pieles y un par de pieles de dragón para hacernos un poncho, que ya lo haremos en el bote de alquimia. Y con eso y un gorro de pieles sacamos la capucha de pieles, que es mejor que el yelmo ese de hierro y luego ya cogemos el escudo de hierro, que es el equipamiento que nos falta. Pero bueno, eso ya lo iremos haciendo más adelante. Ahora, de momento, lo vamos a dejar aquí. Porque si no, se alargan mucho los vídeos. Confesamos. Y ya está chicos, por mi parte creo que nada más. Espero que os haya gustado, os esté gustando la vídeo guía. Estoy disfrutando con ella, que es lo importante para lo que hago al fin y al cabo los vídeos. Sobre todo para divertirme yo mientras juego y que luego, pues de aquí a unos días o lo que sea, unos meses o cuando sea, poderlo recordar y disfrutar de mi experiencia de juego. Es para lo que se hacen estas cosas. Se agradece que apoyéis el canal, suscribiéndoos y dando un like al vídeo si os gusta. Activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Y por último, si queréis hacer algún comentario en la caja propiamente dicha de comentarios para ayudarnos a mejorar el canal, pues agradecidlo. Por mi parte nada más, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.